¡Suscríbete al canal! Y hago los C4s Intentando... Y yo que quería llegar rápido Para pillar los cohetes Me los están quitando todos Me los están quitando todos Me los están... Me cago en... Vale Me voy a guardar este Tiro este otro Pillamos este otro Vale, tiro este Y ojo porque lo he dicho Justamente arriba tenemos una cadastra En la cual... ¡Oh, tío! ¡Me he pasado cinco! Vale, la meta está ahí, tío ¿Habéis visto qué guay está hecha la cadastra? Tío, mola un huevo Vale, me he pasado cientos mil metros la cadastra Tampoco hace falta... Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Pum! ¡Vale! ¡Perfecto! Y creo que... Con esto basta Con esta velocidad basta ¿Vale? ¡Al aro! ¡Y para adentro! ¡Hingado! ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, por favor! ¡Qué épico! Cómo he reventado al tío Que iba a poner adelante Por si acaso se me adelantaba Dios mío Bueno, chicos Pues nada Carrera cortita Pero muy intensa O sea, de verdad Y además está guapísima O sea, no me digáis que no Mola un huevo, tío La canasta En fin, dejar un like si os ha molado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y dejar un comentario De que os ha parecido Y muy importante Eso, dejar un like Si queréis más carreras de este estilo En plan así, extrañas Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Ojo, canasta Si, no ¡Al aro! Y para adentro ¡Madre mía, qué nivel!